No se podrá debatir ni votar la recomendación de su suspensión de 120 días y aún tiene la oportunidad de sentarse en la silla presidencial del Congreso. Se empleó la legislatura en el Parlamento con el fin de priorizar algunas denuncias como por ejemplo en la Comisión de Ética. Sin embargo, el aún presidente del Congreso, Daniel Salaberry, no puso en agenda su denuncia que tiene por haber presentado informes falsos en su semana de representación. Se tendrá que esperar una nueva legislatura para que el Pleno del Parlamento pueda decidir si suspende o no a Daniel Salaberry. El decreto de empleación emitido desde la presidencia hace mención que únicamente los motivos para ampliar esta legislatura son los proyectos de la reforma, temas en la subcomisión y algunos dictámenes en la Comisión de Lamentamiento de Inmunidad Parlamentaria, hecho que ha causado diversas reacciones en el Congreso de la República. Son sus prioridades, a mí me sorprende que él que ha sido un impulsor férreo de las sanciones éticas cuando se trata de él piense diferente, es lo único que podría decir. Él ya se manifestó al respecto, yo entiendo que la presidenta de la Comisión de Ética también ya puso su punto de vista, entiendo de que finalmente ellos tendrán que solucionarlo, no sé, no voy a dar mayor opinión al respecto. Yo creo que hubiese sido absolutamente noble, correcto, ético y de una marcada lucha contra la corrupción que sea esta la ruta que siga el presidente Salavera y habilite como pidió la presidenta de la Comisión de Ética, además en el último pleno, que se permitan que casos emblemáticos como el de la señora Ponce. ¿Quién no recuerda a la señora Ponce? Que le ha costado pues varios puntos de aprobación. Y recuerdo que hace unos días nomás la señora gritaba en la puerta del Congreso que no necesitaba que nadie la blinde.